Y ante las cámaras de Noticias Cable Plus, habitantes del barrio Candelaria Parte Baja denuncian la falta de agua en sus viviendas, pues durante el día no llega hasta el líquido vital y en la noche sale con muy poca presión. Además, hablaron también sobre el estado de las vías y el considerable aumento en la factura de acueducto y alcantarillado. Vicente Javier Giraldo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Candelaria Parte Baja, ¿cuál es la problemática que tienen ustedes en este momento con el agua potable? A ver, con el agua potable desde el 2016 más o menos venimos teniendo un problema grave y es que el abasto de alguna manera, por alguna razón, se dañó. Entonces, ¿qué pasa? En este momento algunos sectores como este donde estamos, sobre esta vía, no entra el agua continuamente a la comunidad. Hay sectores donde llega y llega por ratos. Desde entre las carreras 46C y 47 no llega el agua normalmente. La gente tiene problemas y sobre todo los fines de semana la gente no tiene agua para bañarse, por ejemplo. Hay trabajadores de todo este sector que tienen que bañarse a las 10 de la noche para poder amanecer limpios, para irse a trabajar por la mañana. Y en el día no hay agua suficiente. Si tomamos muestras en algunos sitios, en el día no hay agua. Ese problema lo hemos venido llevando a la gerencia de Acuaterra. Ya hemos hablado con el alcalde. El alcalde se ha mostrado muy propicio a ayudarnos, pero finalmente no ha llegado la ayuda. Y hace por ahí unos tres meses hicieron unas conexiones para traer el agua al tanque nuevo que se hizo y esa agua no ha llegado. El tanque no sabemos qué pasa con él. Entendemos que ya debería estar funcionando porque en ese tiempo el gerente nos dijo que ya el tanque estaba listo y que no se iban a echar el agua, que era que tenía unos problemitas en algunos sectores donde había habido derrumbes que han dañado la conducción. Pero finalmente no nos han resuelto nada. ¿Qué creemos nosotros? Que no hay derecho a que durante cinco años una comunidad no sea atendida. Sobre todo en un problema que es completamente importante para cualquier persona. Para vivir sin agua es imposible. Pero ustedes dicen que las facturas sí llegan normales. Ah no, las facturas llegan normales y los cobros se hacen normales. Porque cuando yo dejo la canilla abierta, entra agua o entra aire y eso marca en el contador y ellos lo cobran tranquilos. O sea, vienen frescamente cobrándole a la gente lo que no le están suministrando. Y fuera de eso no atienden a las necesidades que dispone la comunidad. Usted dice que muchas personas del sector para poder trabajar al día siguiente se bañan desde el día anterior por la noche. Es decir, en horas de la noche el agua sí está llegando bien. A veces llega bien porque lo que ocurre es que cuando ya la gente ha comido, se han hecho todas las labores del día, entonces ya las tuberías se llenan, ¿cierto? Lo que pasa es que la cantidad de agua que llega a este sector no es suficiente. ¿Por qué? Nosotros creemos que porque han conectado demasiadas unidades a esta agua y a esta conexión, y entonces la conexión no es suficiente. Ahora con lo del tanque seguramente se volverá suficiente, pero es que llevamos cinco años pidiéndolo, y ya no es justo que la comunidad siga sufriendo los males que viene sufriendo. ¿Cuál es la intención que ustedes tienen con esa recogida de firmas que están adelantando? La intención es que la alcaldía por fin nos escuche, porque si no nos escucha entonces nos vamos a tener que referir a entes de control que nos digan por qué a nosotros no nos atienden, como cualquier comunidad guarneña, ¿cierto? Sobre todo comunidades que debían estar metidas dentro de la conexión total del acueducto del municipio. Porque es que nosotros fuimos primeros que todo el mundo, nosotros teníamos buena agua hasta que empezaron a llegar edificios. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Que el municipio le entrega agua a un edificio sin saber cuánta agua tiene. ¿Qué es eso? Desconocimiento de manejo de las administraciones. ¿Qué más es? Descuido por las comunidades. ¿Qué más es? Olvidarse de la gente cuando están manejando la ciudad. La ciudad hay que manejarla para todos, no para unas personas. A nosotros nos han dejado abandonados en todos los proyectos que tiene la alcaldía durante todos estos años. Nosotros llevamos más de 25 años como comunidad y nunca hemos tenido una caseta comunal. Ahora hay posibilidades de que este alcalde nos atienda y nos haga una caseta comunal, al igual que nos resuelve este problema del agua, que es el más urgente de todos. Maribel Saldarriaga y Ángela Sánchez, dos amas de casas del sector. Cuéntanos un poco cómo es esa problemática que ustedes, como amas de casas, valga la redundancia, viven cada día acá. Pues todos los días es el mismo sufrimiento con la poca agua que llega para bañar a los niños. Para estar todos los días a hacer almuerzo, se presenta que uno almuerzo que hacía en una hora, ahora se demora dos o tres horas para hacer el almuerzo. Pues yo siento que nos tienen como muy abandonados del municipio. Llevamos demasiado tiempo pidiendo ayuda, yendo a Aguaterra a mirar si nos hacen caso. Y pues no hemos encontrado como forma de que nos ayude. ¿Cuál es ese plan B que ustedes están utilizando en medio de esta difícil situación? No, pues recoger agua en la noche, pues para poder abastecernos al día siguiente, porque si no, no tenemos pues como para el que hacer diario. Y pues nos perjudica mucho porque para lavar los uniformes, para asejar la casa, se hace un poco complicado. Dicen que ustedes prácticamente tienen que hacer todo eso en horas de la noche, pero hay noches en que ni siquiera el agua llega. Sí, es muy cierto, el agua definitivamente es muy deficiente. Es más, y vinieron pues a supuestamente a organizarnos allí en la cuadra de adelante, para mirar a ver si nos ponían, pues canalizar como más, con un tubo de más fuerza, pero no lograron hacer nada, y tenemos en este momento la calle súper deteriorada. Y esto nos ha llevado pues a miles de inconvenientes, porque va a entrar una persona en carro hasta la casa, no se puede hacer, porque el carro no es capaz de pasar por ese sector. Es más, mi vecino es discapacitado y no puede ingresar a la vivienda en carro hasta allá, porque el carro se queda atascado ahí en ese hueco que tenemos. Entonces nosotros también queremos que nos mejoren las vías y que nos escuchen y que, no sé, que piensen en nosotros también que somos una comunidad y que nos sentimos muy olvidados. Ahora el vecino hablaba que este problema tiende a aumentar los fines de semana, porque hay más gente en las viviendas. Sí, no, es que fin de semana estoy ya más pésimo, porque es que si en semana es deficiente el agua, fin de semana es con mayor razón, es muy deficiente, en semana es más bien poquita el agua, y fin de semana pues con mayor razón, lógicamente. Y no solamente el agua en el día es poquita, sino que a veces también por la noche, también. Va uno a abrir la llave y cero agua. Bueno, ustedes hablan no solamente del abandono por el tema del agua, sino también el sector en vías. Vea, tenemos lo siguiente realmente. Tenemos que toda la tierra que el edificio ha sacado la tiraron a los andenes, entonces ya no tenemos andén. Entonces han sacado un montón de tierra del edificio de allá y la han tirado en ese andén, entonces ya no tenemos por dónde caminar. Se va a volver tu inseguro la subida al sector porque no hay por dónde andar. Arriba lo que estaba diciendo Ángela es precisamente eso. Con Acuaterra habíamos pactado que ellos colocaban la tubería y nosotros ayudábamos y todavía estamos dispuestos a eso, a ayudar a que nos arreglen la vía. Pero ¿cómo van a arreglar la vía si el problema no está resuelto? Entonces, mientras no resuelvan ese problema, nosotros nos tienen perjudicados. La gente de acá arriba está muy perjudicada. Este señor del que hablaba Ángela es un señor que no puede ni caminar. Va caminando y casi se cae para dar un paso y fuera de eso se le agrava porque no hay por dónde entrar. ¿Qué nos tiene perjudicados? El edificio se ha comprometido a entregarnos una vía saliendo hacia la calle 51 y no lo ha hecho. Entonces, eso además nos perjudica porque no tenemos vía. Y la vía que teníamos ha sido vuelta a nada. Entonces, no tenemos vía de entrada hacia la 46C, por ejemplo. Si a nosotros nos ayudaran, por lo menos, limpiando la calle, los senderos, los limpiar, no sé si el municipio o el edificio, ¿quién los tendría que hacer? O sea, que podemos decir que este problemático aumentó desde que hicieron este edificio. Sí aumentó desde que hicieron el edificio porque ahí fue cuando acabó el agua. ¿Y hay rumores de que posiblemente van a ser otra torre de este edificio? Ellos tienen ya en hecho dos torres. Falta la tercera torre que, supuestamente, a partir del momento en que hagan la tercera torre, nos resuelven el problema vial. Porque el problema vial se comprometió el edificio a hacerla. Nosotros tenemos un acta donde el constructor se comprometió con nosotros a que iba a hacer esa vía. Pero, ¿cuándo? Y hemos ido al municipio, nos hemos quejado. No sé si la alcaldía finalmente ha hablado con él, porque cada vez que vamos nos prometen que sí van a hablar y la cosa sigue igual. Cada vez que nos han dicho que van a arreglar el problema del agua y la cosa sigue igual. Entonces, por eso es importante que los medios de comunicación nos ayuden con esto, porque ya no sabemos a quién más acudir. Serafín Antonio y Sera Castillón. Don Serafín, usted habla que, pese a esta situación que están viviendo con el agua acá en ese sector, las facturas llegan muy cumplidamente y son... Muy cumplidamente y las facturas, las cuentas del agua, en vez de bajar, más bien las aumentan. Y el agua cada día más deficiente. ¿Ustedes se han quejado ante Acuaterra precisamente por el aumento de las tarifas? No, no, eso sí no. ¿Por qué no lo han hecho? Eso sí no le tocó el año pasado. ¿Por qué no está empezando a ocurrir? Sí. O sea, que apenas se está agudizando esa problemática, que ya venían con ella, pero ahora es más fuerte. Sí, ahora ya... ¿Del cobro de facturas? Sí, del cobro, sí, claro. Háblenle del caso específico de su casa. ¿Cuántas personas viven y cuánto les está llegando de agua? Vean, en este momento, en este momento yo unas veces pago 28 mil, pago 32 mil y pago 34 mil pesos de agua. Vivimos tres personas. Acá vivimos tres personas. Ante esta denuncia de Noticias Cable Plus, buscamos, como siempre, buscar los dos lados de la noticia. Por eso hablamos con el gerente de la empresa de servicios públicos, Julián Montoya, y esto fue lo que nos dijo. Julián Mauricio Montoya Hurtado, gerente de Acuaterra. Bueno, un saludo muy especial para toda la comunidad guarneña, en especial para la gente del barrio La Candelaria. Quiero decir después, digamos, que la empresa y el municipio, en casa de nuestro alcalde, Marcelo de Tancur, no es ajeno a esta situación y por eso queremos este año dar la solución a esta problemática. Para el presente año nos hemos propuesto dos tareas muy especiales. La primera es poner en funcionamiento el tanque de almacenamiento de 3 mil metros cúbicos que estamos finalizando ya las pruebas en la mulona. Con esto vamos a mejorar la cota de servicio y esperamos que este barrio sea, digamos, beneficiado por esta obra. En caso de que los resultados no sean los esperados o los más positivos, tenemos un posible convenio que vamos a realizar con la administración municipal de reposición de redes. Allá estamos haciendo el levantamiento de redes. Estas redes en el barrio se desarrollan de una forma muy empírica, muy artesanal, de acuerdo a una necesidad individual. Y no como un territorio o como una sola o polígono, como se habla hoy en temas de planeación. Entonces vamos a hacer una reposición de redes para lograr mejorar la presión en el barrio. Gerente, ellos dicen que son muchas las peticiones que han hecho ante la administración y ante la empresa de servicios públicos muchísimos años. ¿Aproximadamente 10 años ellos con esta problemática y que nadie los escucha? Sí, efectivamente hemos hablado con varios líderes y lideresas del barrio. Me han expresado que son 10 años con esta problemática. Esta administración le ha puesto, digamos, en cierta forma el ojo. En la anterior administración del gerente, el doctor Felipe Posada intentó hacer unas obras e infortunadamente no fue la más satisfactoria. Y ya para este año aspiramos a lograr a un feliz final, digamos, con esta problemática. Obviamente apenas estamos en el puesto instalándonos, llevamos dos meses como gerente, dos meses y medio. Entonces, bueno, conociendo bien las problemáticas para buscar darles solución este año. Usted, ¿qué les puede decir a ellos con respecto a la posible construcción de un tercer edificio en ese sector? Ellos dicen que si en ese momento les llega muy poquito agua con la construcción de ese edificio, ahí sí no les va a llegar absolutamente nada. Bueno, desde la empresa de servicios públicos damos, digamos, una factibilidad y de ahí la Secretaría de Planeación en su licencia les hace unas exigencias. Eso también puede ser, digamos, una oportunidad porque también tenemos un tanque de almacenamiento, digamos, que está más arriba, pero también tenemos problemáticas porque cuando se intentó operar se generó muchos daños internos. Entonces, obviamente, es más que todo pedirle a la Secretaría de Planeación que ejerza un control y que les exija a los constructores que cumplan con las obras. Puede ser una oportunidad porque la reposición de redes que estamos pidiendo o que vamos a hacer nosotros, las puede hacer ese particular como una parte de compensación y lograr darle una solución a la comunidad. Gerente, pese a esa situación, ellos también aseguran que cada día, cada mes, la factura presenta un valor, un aumento en su tarifa. Bueno, el tema de acudito de alcantarillado, digamos, que es un tema complejo con el tema tarifario. Hoy todo está amarrado, digamos, a unos consumos. Yo me imagino que ellos tienen un consumo porque en las horas de la noche hacen su necesidad, aislaban y recogen agua para el otro día porque soy testigo de que en el día la presión y muchas veces la ausencia de agua no les da para hacer sus quehaceres todos los días. Pero sí, efectivamente la factura les llega. Nosotros hemos tratado de ser muy cuidadosos con el tema de los incrementos, no solamente en un barrio sino en todo el municipio. Hoy sabemos que el gobierno nacional espió el salario mínimo, quedó, digamos, alto y nosotros estamos haciendo un incremento muy bajo a ese incremento, exactamente con el fin de punto de tener como un poquito de paciencia, como un poquito de comprensión, de entendimiento a la comunidad. Pero sí, espérense que nos tengan paciencia y que estamos en proveer una solución a esa problemática. O sea, que podríamos decir que este año ese problema está solucionado. Bueno, yo aspiro, no quiero decirle que sí porque no quiero quedar mal con un compromiso, pero yo aspiro que para este año tengamos ese compromiso cumplido y yo creería que en este trimestre, o sea, yo diría que de acá a abril aspiramos que el tanque de almacenamiento esté en funcionamiento y que ya tengan su buena presión de agua.